Amigos salvadoreños, en esta hora queremos hacer un llamado a todos, a toditos los que vivimos en Estados Unidos, en El Salvador. Están pasando momentos difíciles. Todas aquellas personas que viven el día a día, todas aquellas personas que se les dijo quédense en su casa. El presidente Nayib Bukele, por cuidar la salud de cada uno, no lo ha hecho por maldad, sino por cuidar la salud de cada uno, de dejarlos en cuarentena. Pero sabemos que con esto ha traído bastantes consecuencias. Hay muchas familias pobres, muy pobres, que ya no tienen frijol en sus casas, no tienen azúcar para endulzar el café. Es más, no tienen ni siquiera café. Y si es que si nosotros podemos unirnos y ayudar a estas familias, fuera bueno que nos uniéramos. Yo quiero decirle de que estamos hablando para que todos, todos colaboremos. Usted puede colaborar con nosotros para que podamos reunir frijol, azúcar, aceite, arroz, los víveres más básicos para poderle llevar un poquito, un granito de arena a esta familia. Quiero hacer un llamado especial para los amigos de Barra de Santiago. Queremos decirles que quisiéramos ayudar a todo el Salvador. Lastimablemente no podemos, pero yo sé que si usted mira este video, usted puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo, lo mismo que están haciendo otras personas en diferentes estados para ayudar en el cantón en el que usted viva. Amigos de Barra de Santiago, yo sé que todos tenemos la buena voluntad de ayudar en esta ocasión no es ayudar solamente a nuestros familiares. Gracias a Dios que nuestros familiares tienen esa bendición de recibir la ayuda del extranjero, pero hay muchas personas, pero muchas personas en Barra de Santiago que no reciben 10 dólares de Estados Unidos. A estas personas queremos mandarles un paquete de comida, un paquete de víveres en el cual incluye aceite, frijol, azúcar, arroz y otros accesorios importantes para que estas personas le demos una sonrisa, para que les alegremos el corazón por un momento. Este paquete cuesta nada más 11 dólares. Quisiéramos pedir 100 dólares a cada uno. Quisiéramos pedir 50 dólares. Cuando usted da 50 dólares, podemos llegar a 5 familias. Si usted da 40 dólares, podemos llegar a 4 familias. Pero usted está pasando un momento difícil, igual que la gente de El Salvador, porque esto es a nivel mundial. Pero si usted no tiene 50 dólares, si usted no tiene 40 dólares, si usted no tiene 30 dólares, regálenos 20 dólares. Con 20 dólares podemos llegar a 2 familias. Pero 20 dólares cada uno podemos llegar a muchas más familias. De mi parte, estoy poniendo mi granito de arena. Mi esposa ya trajo también, acaba de reunir 50 dólares del lugar donde ella trabaja. Mañana vamos a seguir tocando puertas para conseguir, aunque sea 10 dólares por persona. Póngase en contacto con nosotros. Dejamos aquí el número de teléfono para que se ponga en contacto con nosotros. Si usted vive en Houston, Texas o si es de la Barra de Santiago y vive en otro estado y quiere ponerse en contacto con nosotros, hágalo y nosotros lo vamos a atender. Y si usted quiere hacer su ayuda directamente para el Cantón Barra de Santiago, póngase en contacto con cualquiera de las personas a las que usted le tenga confianza y ayudemos a esta familia. Esto no lo estoy haciendo para que me envíen el dinero a mí, aunque si usted lo quiere hacer así, si tiene confianza, hágalo. Pero el motivo de este video es para que tocarle su corazón, para que usted se motive y usted haga también, ponga su granito de arena y ayudemos todos juntos. Yo sé que aquí en Estados Unidos habemos muchísimos de la Barra de Santiago. Vamos a poner nuestra mano en el corazón y vamos a ayudar a todita esta gente. Posiblemente no podamos llegar a todita, pero hay otras instituciones que también van a llevar víveres. Nosotros pongamos nuestro grano de arena y mandemos una ayuda. Son 10 dólares los que estamos pidiendo por cada persona. No le diga no, no le diga no a la posibilidad de regalarle una sonrisa a estas familias. Miremos este video que me mandaron del Salvador de cómo hacen los paquetes de comida. Este paquete, este paquete, este paquete, este paquete salen 11 dólares, mira, 11 dólares salen, mira. Donde lleva, donde lleva, dos bolsas de aceite, mira, mira, café, sopa, lleva también, lleva espagueti, tres libras de frijoles. Lleva, dos libras de arroz, lleva consomé, lleva tres libras de azúcar, lleva tres libras de azúcar y lleva una sopa maruchá. Va, mira, ese te sale en 11 dólares, mira. Vaya, hoy te voy a hacer la cuenta. Las dos, mira, poné atención. Las dos aceites son dos dólares. En el azúcar son unos cincuenta, tres libras. En los frijoles es uno ochenta. Son tres libras a ochenta, dos cuarenta. Un dólar de consomé de pollo, mira, para la que le den el sabor. Arroz San Francisco, uno cincuenta. Espaguetis. Mira, espaguetis, ven. Un dólar. Sopas maruchá, ven, ahí están, ven, otro dólar. Y café para herver. Eso te sale en 11 dólares. 11 dólares te sale. Y ya he hecho el paquete, ya se queda bien bonito. Porque eso es lo que andan... Amigos de Barra de Santiago, este llamado directamente es para todos los de la Barra de Santiago. Y toditos los amigos del Salvador y de todo el mundo de Honduras, Guatemala, México, Centroamérica, que pueda ver este video, motívese y ayude también a sus paisanos allá donde usted vive. Dios les bendiga y espero su colaboración. Y sigamos adelante poniendo nuestra mano, nuestro corazón y pensando de que hay gente que en este momento no tiene frijoles en su casa. Dios les bendiga. Yo he prestado 5 dólares para venir aquí. Desde las 2 de la mañana estamos aquí. Para nada. Imagínense. Y nosotros sí tenemos necesidad porque mi fruta allá está podrida. Ay, ¿y de qué vamos a comer? Y dice, quédese en casa y que vamos a comer, dígame usted, ¿qué vamos a comer? Y sí, nosotros tenemos necesidad porque si usted fuera a ver a mi casa, en mi casa yo no tengo ni frijoles.